Luego de permanecer casi dos años en prisión y por vencimiento de términos, recobró la libertad el líder social José Murillo Tobo. A este líder la Fiscalía los indica de tener vínculos con un grupo al margen de la ley que delinquen esta región del país. Para el líder social del departamento Arauca José Murillo Tobo, esta detención fue otro falso positivo por parte de las autoridades colombianas. Que han sucedido en su gran mayoría de falsos positivos. Porque hablan de seguimiento, hablan de interceptaciones y además hay otro elemento importante que resaltar acá. Y es que cuando me detuvieron altos mandos militares de la policía y el ejército y de la fiscalía, se llenaron la jeta de babas diciendo que yo era una persona supremamente de confianza de alguien del ELN, que yo hacía viajes al exterior, que yo tenía comunicación permanente y diaria con mandos de la guerrilla y dijeron una cantidad de barbaridades en los medios de comunicación. Y cuando fuimos a la audiencia de imputación de cargos, nada de lo que eso es general y ni nada de lo que la fiscalía dijo tenía que ver con el proceso que se me está adelantando a mí. Aparte de ser mentira, pues también lo otro era mentira. Los dos líderes sociales continuarán vinculados a este proceso judicial ante que demuestren su inocencia ante la Fiscalía General de la Nación. Bueno, nosotros hubiéramos querido, y aún sigo queriendo, que haber salido por absolución, haber salido porque el proceso hubiera terminado. Desafortunadamente la justicia está diseñada también para eso. A nosotros como líderes sociales se nos juzga bajo la figura de la ley GAO, una ley que amplía casi cinco veces los términos para poderse terminar un proceso judicial. Y en ese sentido salimos por vencimiento de términos. La Fiscalía General de la Nación amplió aproximadamente cinco veces para mostrar las pruebas contra ellos. Porque aún habiendo ampliado más de cinco veces los términos, los días, para que se nos demostrara nuestra culpabilidad y nosotros poder demostrar nuestra inocencia, la Fiscalía demoró más de ocho meses para entregar las pruebas cuando la ley dice que una vez dado el escrito de acusación, tienen ocho días, máximo ocho días hábiles para entregar las pruebas. Y duró más de ocho meses entregando las pruebas gota a gota. Según José Murillo Tobo, líder social, la Fiscalía tiene más de doscientas pruebas contra él y que hasta el momento no han sido comprobadas. A lo último la terminó entregando, pero eso significó una dilatación del proceso para nosotros. ¿Pero qué pruebas tienen? Las pruebas que hablan de más de doscientas cincuenta pruebas contra mí y son vainas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Y que yo personalmente, como junto a Jorgito, vamos a demostrar en las audiencias de juicio que lo que están diciendo es totalmente falso y vamos a demostrar nuestra inocencia, pero no solamente nuestra inocencia, sino nuestra legitimidad en el ejercicio del trabajo social y comunitario. Los dos líderes sociales que quedaron en libertad seguirán con su liderazgo en el departamento de Arauca. Bien es que nosotros vamos a continuar nuestro liderazgo, bien es que nosotros vamos a seguir ejerciendo el papel que las comunidades en sus eventos asamblearios nos ha delegado y nos ha facultado en la representación y en la vocería política y vamos a continuar en lo que estábamos haciendo. Y nosotros hemos acuñado una frase, una consigna, y es que ni la cárcel ni las balas van a menguar nuestro compromiso con las justas luchas del pueblo. También se pronunció sobre la designación de un gobernador exmilitar para el departamento de Arauca. Bueno, ustedes como periodistas conocen la historia de este departamento más que nadie porque viven en la cotidianeidad de la noticia. Y es que en el 2002, en el 2002 Arauca sufrió el mismo proceso. Inhabilitaron un gobernador acusado de unos cargos y montaron un gobernador militar retirado cuando se fue. Bueno, un funcionario del Ministerio del Interior y después un gobernador, un militar retirado. Junto con Arauca, que también tuvo un alcalde militar retirado. Eso hace parte de una estrategia de guerra, de criminalización, de represión, de agenciamiento del terrorismo judicial. Y que se va a venir una situación compleja para el departamento de Arauca porque eso no es gratis, eso no es una movida ahí por el azar. Eso hace parte de un tablero del ajedrez. Y que van a seguir las represiones, van a volver a aparecer las acciones de guerra sucia nuevamente. Y por lo tanto, como movimiento social, como pueblo araucano, tenemos que tener primero una actitud digna de exigir que se respete la ley y la Constitución y que se den los gobernantes que la ley está establecida en ese tipo de situaciones. Los dos líderes sociales regresaron a su municipio de origen, donde fueron recibidos por sus familias, amigos y líderes sociales.